hola amigos sólo quiero compartirles mi experiencia con el curso de joana a muy corto plazo obtuve buenos resultados está bien explicado de la a la zeta la verdad que muy buenos buenos los vídeos que están explican desde cuando empiezas desde cero hasta que acabas hasta que tienes tu producto en línea y a la venta este también el servicio que te da ella personalmente cuando tienes dudas sólo le mandas un mensaje y de volada te contesta rápido si te atoras en el proceso o en algo este la verdad yo estoy muy feliz del cambio que hice en mi vida porque no lo quería y ahora estoy viendo resultados en mis cuentas estoy vendiendo muy bien me está yendo bien y siempre siempre cuando tengo dudas ella me contesta la verdad estoy muy a gusto y si volviera a sacar otro curso lo compraría 100%